... Durante los días 23, 24 y 26 de enero, el alumnado de sexto de primaria del Colegio Nuestra Señora de Rosario... ...están llevando a cabo un proyecto de aprendizaje y servicio en las tres escuelas infantiles de la localidad. El duende, los quijotes y los gigantes. Actividades como cuentacuentos o realizar un circuito de psicomotricidad... ...que forma parte de lo que han denominado proyecto La Magia de las Palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miércoles 25 de enero de 2023. Abrimos en estos momentos la ventana de información local de Campo de Quetana... ...en las noticias de Mancha Centro Televisión. Actividades escolares que próximamente se verán nuevamente interrumpidas para la celebración del carnaval. En este sentido, el Ayuntamiento de Campo de Quetana recuerda que el próximo lunes, día 30... ...se abre el plazo de solicitud para las familias que quieran acogerse al aula de conciliación... ...para los días 20 y 21 de febrero. Estas son las indicaciones. El Ayuntamiento de Campo de Quetana ha informado que el próximo 30 de enero... ...se abre el plazo extraordinario para las familias interesadas en solicitar el aula de conciliación... ...en días no lectivos para el periodo de carnaval, correspondiente al 20 y 21 de febrero... ...y que no lo solicitaron en Navidad. Servicio de conciliación ofrecido durante los periodos de vacaciones de Navidad, Carnaval y Semana Santa... ...y que se impartirá en el Centro Joven de la localidad, situado en la calle Castillo 28. El recurso será gratuito y podrán acceder al mismo las personas que cumplan algunos de los siguientes requisitos... ...siendo prioritarios el orden para la adjudicación de las plazas... ...víctima de violencia de género, familia monoparental, familia monomarental... ...mujeres mayores de 45 años, mujeres en situación de desempleo para realizar acciones formativas o búsqueda activa de empleo... ...unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados. Ambos progenitores trabajen y ambos progenitores estén realizando una actividad formativa. Cumpliendo los requisitos y acreditados mediante certificados válidos, tendrán preferencia los menores que requieran el servicio durante todo el periodo ofertado. La solicitud la podrán recoger y presentar en el Centro de la Mujer, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El Ateneo Musical de Campo de Equiptana celebra en este 2023 su 50 aniversario. Por tal motivo, para este año ha preparado un programa de conciertos y espectáculos musicales de una gran calidad. Actividades que han sido presentadas en la mañana de hoy en la Casa de la Cultura y que ha contado con la asistencia de la Viceconsejera de Cultura, Ana Vanessa Muñoz. La Casa de la Cultura de Campo de Equiptana ha albergado en la mañana de hoy el acto de presentación de lo que será el programa de actividades y conciertos... ...previstos por el Ateneo Musical de la localidad con motivo de su 50 aniversario. Una serie de espectáculos musicales que se extenderán a lo largo de todo 2023 y que volverá a reunir y ofrecer conciertos de la mejor calidad. 50 años en los que el Ateneo Musical ha celebrado 446 conciertos en 49 ciclos de máxima calidad con un gran nivel artístico... ...y que en este 2023 darán un nuevo giro con la mejor programación de la historia del Ateneo, como así afirmó el presidente del mismo Manuel Angulo. Después de 446 conciertos y 49 ciclos de conciertos de la máxima calidad y de un nivel artístico impresionante... ...pues nos hemos... creo que nos hemos ganado el derecho a celebrarlo de una forma... ...pues como lo vamos a hacer con una programación que puede ser la mejor programación que hemos tenido en nuestra historia... ...y nada, invitar a todo el mundo a que vengan a los conciertos, a que disfrute de ellos. Al acto de presentación de la programación ha asistido la viceconsejera de Cultura y Deporte y Educación... ...de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ana Vanessa Muñoz... ...quien valoró el impulso que el Ayuntamiento quiptanense ofrece a la cultura como motor económico de la localidad. Quiero agradecer a Santi, al alcalde, la sensibilidad que tiene con la cultura... ...porque ha entendido perfectamente, yo creo que, como pocos, que el campo de Cristana, que la cultura va unida. Va unida, que es una oportunidad y que es un motor. Hay que tener cierta sensibilidad para entenderlo, no todo el mundo es capaz de hacerlo... ...y por eso a mí me gusta siempre poner en valor a aquellos alcaldes que realmente entienden... ...cuál es la idiosincrasia de su localidad y su idiosincrasia va unida a la música. La viceconsejera también alabó el trabajo desarrollado por el Ateneo Musical de Campo de Quiptana... ...en un aniversario muy ligado a que se cumple en Castilla-La Mancha con su Estatuto de Autonomía... ...ya que el Gobierno regional ha invertido en cuatro años 730.000 euros en material didáctico... ...para los nueve conservatorios de música de Castilla-La Mancha más los dos de danza... ...o los siete millones de euros utilizados en la red de teatros de Castilla-La Mancha... ...de la que el consistorio quiptanense ha sido partícipe. Por su parte el alcalde Santiago Lázaro agradeció la presencia de la viceconsejera... ...de Cultura, Educación y Deporte y felicitó el trabajo del Ateneo Musical... ...y la importancia de cumplir este aniversario con una programación de actos de gran calidad... ...que viene a sumarse a los recursos patrimoniales y turísticos del municipio. Porque además hemos hecho de la música no solo una pasión sino también una profesión... ...que es un elemento económico también para Campo de Cristana... ...hay mucho profesional de la música y que se representa... ...y que están implicados desde la banda filarmónica Beethoven, el Ateneo... ...hasta el mismo conservatorio, la escuela de música... ...es decir, tenemos muchas manifestaciones culturales que suponen además... ...un elemento económico fundamental para nosotros... ...pero que en este caso el Ateneo representa mejor que nadie... ...con esa idea de darle valor a la música de alto nivel... ...y desde luego representar lo que muchas capitales de provincia querrían hacer... ...que es la programación de este 50 aniversario... ...que va a comenzar el próximo domingo y que desde luego va a ser un auténtico eso... ...estoy seguro". Ciclos de conciertos que han sido apoyados tanto por instituciones públicas... ...como la Junta de Comunidades, Diputación Provincial y el Ayuntamiento... ...como por empresas privadas locales que apuestan por el talento y la cultura... ...como parte del motor de Campo de Quiptana. Conciertos como los de cámara, ya conocidos en sus ciclos... ...o espectáculos con orquestas, ópera, jazz, big band... ...una programación del 50 aniversario que dará comienzo este domingo... ...a las 7 y media de la tarde en el Teatro Cervantes... ...con el Ensemble Músicos Gigantes bajo la dirección de Álvaro Octavio... ...de la Orquesta Nacional de España e integrado por grandes músicos... ...cripitanenses o con gran vínculo con el municipio. Las entradas para socios serán gratuitas, previa reserva... ...y para no socios el precio será de 10 euros. Para más información y reservas, los interesados pueden ponerse contacto... ...a través del e-mail sociosateneokiptana.gmail.com... ...o en el teléfono 644 503 238. Delifone Músicos Gigantes bajo la dirección de las decisiones... ...de la Cá��, la identidad de la remote de laria y la universidad... Y con el carnaval ya latente, el consistorio criptanense publicó en días pasados las bases para aquellos interesados en participar y optar a tener el honor de ser el responsable de la imagen anunciadora del carnaval 2023 en la localidad. Condiciones para participar que te contamos a continuación. El Ayuntamiento criptanense ha hecho públicas las bases por las que se regula la XXVI edición del concurso por el que se elegirá el cartel oficial del carnaval 2023 en la localidad. Certamen que está abierto a todas las personas que lo deseen y que cumplan con los requisitos marcados en las bases reguladoras. La técnica que se debe emplear será de libre elección e interpretación del autor, pero tendrá que significarse como un reclamo turístico para la localidad inspirándose en el carnaval de campo de Criptana procurando recoger su espíritu carnavalesco. El jurado valorará positivamente la inclusión de algún elemento característico criptanense, la concepción del cartel como obra gráfica final y la inclusión de lenguajes artísticos contemporáneos. Asimismo, se valorarán las obras que promuevan valores y conductas que consoliden la democracia, la libertad, la convivencia y la solidaridad. El concurso sólo admitirá un trabajo por participante y deberá presentarse bien de forma impresa, en tamaño 50 x 70 cm, en la Casa de la Cultura, acompañado de un sobre que contenga el formulario debidamente rellenado y firmado, o bien en formato digital, siendo de igual tamaño, 50 x 70 cm, con una resolución de 200 píxeles, perfil de color RGB, no superando los 6 megas de tamaño. Estos trabajos deberán remitirse por correo electrónico a certamenes arroba campodecriptana.es, adjuntando una foto o PDF del formulario de participación debidamente cumplimentado y firmado por el autor o representante legal, en caso de ser menor de edad. Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos, y se concederá un único premio de 250 euros y diploma y el honor de ser el cartel del carnaval kriptanense 2023. El plazo de presentación será hasta el 7 de febrero, haciéndose público el fallo del jurado dos días después, el 9 de febrero, y el cual será inapelable. La entrega del premio tendrá lugar durante el acto de presentación de las peñas de carnaval a celebrar en el Palacio de Carnaval, el viernes 17 de febrero. Asimismo, el Ayuntamiento, si lo estima oportuno, llevará a cabo una exposición en la Casa de la Cultura durante las fiestas de carnaval. Las bases de este XXVI concurso de cartel de carnaval se pueden consultar de forma íntegra en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o en la web campodecriptana.es. Y sin dejar los concursos de carnaval, la Asociación Cultural Peña Los Bartoleros también anima a participar en la octava edición de su certamen de fotografía y que va a muy buen ritmo de concursantes. El plazo de inscripción aún permanece abierto. La Asociación Cultural Peña Los Bartoleros, en colaboración con el Ayuntamiento de Campo de Criptana y la empresa de Fonplanet, ha hecho pública las bases que regulan el octavo concurso de fotografía de carnaval, iniciativa que busca promover las fiestas carnavaleras y la participación de vecinos y vecinas, potenciando la creatividad a la vez que se promociona el carnaval criptanense a través del envío de imágenes que recojan el espíritu de esta fiesta. Para este año 2023 se establecen tres premios, dos de ellos para las dos mejores fotografías y uno más para la máscara más divertida, enmarcados en una sola temática, carnaval en todo su contexto. Para ello se admite cualquier técnica en formato y tamaño libre, las fotografías a presentar no deberán estar premiadas en ediciones anteriores de este u otro concurso fotográfico. Se podrán admitir un máximo de tres fotografías por autor, valorándose de manera especial la presentación en modo colección. El envío del material para concursar se puede realizar de manera presencial en horario comercial, en Artes Gráficas Día Cellín, utilizando cualquier dispositivo informático, entre los días 13 de enero y 9 de febrero. Será la propia empresa la encargada de imprimir las imágenes y hacerlas llegar a la organización del certamen, siendo el precio de impresión de un euro por cada fotografía. Para el envío de fotografías de manera física, se deberá identificar al concursante mediante un sobre blanco cerrado en el que conste el lema identificativo de la obra y en cuyo interior deberá encontrarse la aplica con los datos del autor, nombre y apellidos, edad, DNI, dirección y teléfono de contacto. Para aquellos que deseen concursar de manera telemática, deben remitir las obras a través del email losbartoleros.hotmail.com antes del 9 de febrero de 2023. El precio de impresión por fotografía será igualmente de un euro, pudiéndose realizar por Bizum al teléfono 687-986-165, indicando en el concepto Concurso Foto 2023. La identificación a través de este sistema telemático deberá constar como asunto Concurso Foto Carnaval 2023 y el cuerpo del mensaje incluirá el título o lema identificativo de la obra junto con los datos del autor, nombre y apellidos, edad, DNI, dirección y teléfono de contacto. El fallo del jurado se hará público tras la reunión que mantendrán el 10 de febrero y los premios serán los siguientes. Un primer premio patrocinado por el Ayuntamiento quitanense dotado con 100 euros y diploma. Un segundo premio dotado con 50 euros y diploma patrocinado por la propia Peña Los Bartoleros y la mención especial a la máscara más divertida con lote de material ofrecido por The Fon Planet. Las obras participantes en este octavo concurso de fotografía de carnaval serán expuestas en la Casa de la Cultura a partir del 11 de febrero. Las bases de participación de este certamen se pueden consultar íntegramente en las redes sociales de la Asociación Cultural Peña Los Bartoleros. Abrimos página deportiva. Mañana es el último día para los que quieran ser partícipes de la aventura del Tour of Giant. Organizado por el Club Cristana Pro Team Cycling, esta segunda edición está volviendo a levantar la curiosidad de los amantes de las MTB XC en particular y del deporte en general y que se desarrollará en la mañana del próximo domingo en la Sierra de los Molinos de la localidad. El domingo 29 de enero la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana volverá a albergar la carrera de MTB Tour of Giant. Organizada por el Club Cristana Pro Team Cycling en colaboración con el Ayuntamiento MTB Gigantes, Club Triathlon Criptana y Protección Civil, esta segunda edición volverá a reunir a ciclistas de toda la región en una prueba que se disputará en modalidad MTB XC. El Tour of Giant es una carrera que discurrirá por un circuito de seis kilómetros y que combina sendas, trialeras, saltos y rock garden aptas para todas las categorías desde cadete hasta máster 60. Lo más destacado de esta nueva edición, además del propio circuito, son los premios, en tanto que el Club Cristana Pro Team Cycling entregará premios de hasta 320 euros en metálico repartidos en las categorías élite tanto masculina como femenina y productos típicos donados por las empresas colaboradoras. La organización, junto a colaboradores y patrocinadores, invitan tanto a corredores como a público a asistir y a presenciar un evento que no dejará a nadie indiferente y que volverá a reunir gigantes y deporte. La cuota de inscripción es de 20 euros antes del 26 de enero y de 25 euros para los inscritos el mismo día de la prueba hasta 30 minutos antes del comienzo de la primera carrera. Los ciclistas interesados en participar tienen a su disposición toda la información de la carrera así como las inscripciones en las redes sociales del Club Criptana Pro Team Cycling y en la página web de Cronomancha.com ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!